Un castillo de cristal Un castillo manantial lleno de riquezas Princesa de amor, fuiste mi sueño que hoy es realidad No sé qué pensar, me ha hecho feliz Eres mi deseo de amor, razón de vivir Princesa de amor, castillo de rosas te voy a brindar De las más hermosas que hay en mi rosal Para que florezcan por siempre en la eternidad Que me quiera hasta la eternidad Que con ternura me quiera entregar Su pureza bello manantial, hielo de riquezas Princesa de amor, fuiste mi sueño que hoy es realidad No sé qué pensar, me ha hecho feliz Eres mi deseo de amor, razón de vivir Princesa de amor, castillo de rosas te voy a brindar De las más hermosas que hay en mi rosal Para que florezcan por siempre en la eternidad Princesa de amor, te quiero con toda el alma y el sentimiento Sin ti la vida es nada, yo quiero un amor muy puro como el agua del manantial Princesa de amor, te quiero con toda el alma y el sentimiento La noche me hacía suspirar Al tenerte en mis brazos, mi linda princesa Princesa de amor, te quiero con toda el alma y el sentimiento Tu cuerpo, tu encanto, tu aroma, todo lo que tienes Princesa me hace, me hace feliz Princesa de amor, te quiero con toda el alma y el sentimiento Hay un lindo sentimiento que llevo por dentro Quererte por siempre, adorarte por siempre Princesa de amor, te quiero con toda el alma y el sentimiento Mi sueño se convierte en realidad Se acaba la tristeza, llega la felicidad